Te ilumina el alba Comienza a amanecer La noche huye Al ver el día nacer Yo desvelado, pálido y cansado Me he dormido otra vez He pasado otra noche en vela Pensando en ti Las horas pasan Muy lentas por mi piel La tristeza aumenta La tristeza aumenta Las ansias de mi ser Cuando podías trañarte en mis brazos A mi lado amándote Hoy que no estás te extraño tanto Porque no te olvides Conmigo amándote Y extrañando tu piel Están en mi mente Los recuerdos de aquellos días de ayer ¿Por qué no te amé así? ¿Cómo estoy amando hoy? Los días de ayer quisiera regresar Pero tú ya no estás Cuánta nostalgia Aquellos días de ayer Traen los recuerdos ¿Por qué no te olvidé? No sé por qué desde que te marchaste Creció el amor en mí Y ahora que no estás Y ahora que no estás conmigo Te necesito ¿Por qué no te amé así? ¿Cómo estoy amando hoy? Los días de ayer quisiera regresar Pero tú ya no estás Aún vivo amándote Extrañando tu piel Están en mi mente Los recuerdos De aquellos días de ayer De�astros Y ahora que no estás Que te amé así Y ahora que no estás Sí, 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 sí Je, sí, sí Yo te amé así Y ahora que no estás No sé Nada que no estás Marca el 911 para que reportes Una herida al corazón, di que es una emergencia Pásales mi domicilio sin darles tu nombre Así saldrás bien librada y sin dejar sospechas No quiero que nadie se entere que eres responsable Lo hecho está hecho y ni caso tiene reclamarte No tiene sentido contarles que me lastimás Prefiero invertir los papeles para ser yo el culpable Diré que soy el malo El que te ha traicionado sin que lo supieras Así que no me duele tanto, diré que soy el malo Y tú fuiste una dama la que me encontró con alguien más En nuestra propia cama Diré que soy culpable Y me hundiré en el lodo es mejor ser malo que el idiota Para que él te perdona todo Y aunque me haya roto el corazón Te seguiré amando Para siempre Para siempre Arrebachos Miren que soy el malo El que te ha traicionado sin que lo supieras Así que no me duele tanto, diré que soy el malo Y tú fuiste una dama la que me encontró con alguien más En nuestra propia cama Diré que soy culpable Y me hundiré en el lodo es mejor ser malo que el idiota Y me hundiré en el lodo es mejor ser malo que el que perdona todo Un año pasa sin besarte Sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmencia Inma de mi cuerpo Estoy cansado de que quiero desnirteando Que me enviaste un texto Ven, dímelo cara a cara Que por el país no siento nada Ven, tú ya lárgame la vida Ven, tú y curame esta herida Ven, tú que por fotografías no puedo tocarte Y mucho menos tardes Ven, tú porque a nadie se adora Ya hablaste la como me adora Ven, tú que no es lo mismo hablar Deje tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven, tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven, tú mi amor Ven, por favor Yo no puedo ver pasar el tiempo Y cada vez que estás tan lejos Mirándome de tu mirada Mirándome de tu mirada Y tu cuerpo hermoso Tendido en la cama Y estoy cansado de que quiero desnirteando Que me enviaste un texto Ven, dímelo cara a cara Que por el país no siento nada Ven, tú ya lárgame la vida Ven, tú y curame esta herida Ven, tú que por fotografías no puedo tocarte Y mucho menos tardes Ven, tú porque a nadie se adora Ya hablaste la computadora Ven, tú que no es lo mismo hablar Deje tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven, tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven, tú mi amor Ven, por favor Ven, por favor Ven, tú y asesina la duda Me dijeron que te vieron con él Y mi llanto No lo pude contener Siempre te sentí tan mía Que no lo pude creer Cuando de repente Pasaste del brazo de él Y yo donde quedé Que fue de nuestros sueños No puedo entender Por qué me cambiaste Por otro amor Si yo te quería Por encima de todo Si tú eras mi vida Mi gran alegría Mi mayor tesoro Si yo te quería Por encima de todo Si con tus caricias Si con tus caricias Logré fantasías En mi corazón Porque te fuiste Sin razón De mí De mí Y de veras Que sí me partiste El corazón Arremachos Arremachos Por encima de todo Por encima de todo Por encima de todo Si tú eras mi vida Mi gran alegría Mi mayor tesoro Por encima de todo Si yo te quería Si yo te quería Por encima de todo Por encima de todo Si con tus caricias Logré fantasías En mi corazón Porque te fuiste Sin razón De mí Porque te fuiste Sin razón De mí De mí Y no sé Y no sé Que tienen tus ojos Y no sé Que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Ni cómo te fui adorando Que influencia Que influencia tiene en tus labios Que cuando me besas Tiemblo Y hace que me sientas Esclavo Y esclavo Y ánimo El universo Y de noche Y de noche Tan solo Tan solo Tan solo Para adorarte Que influencia Y a mi amor Y me sientas Y de noche 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 Porque a nadie has amado No habrá nadie que te quiera como yo No existirá quien a pesar de haberlo hecho pedazos Su corazón siga latiendo por tu amor Si lo pidieras hoy estaría entre tus brazos Estoy consciente que quererte me hace daño Pero entre más tiempo pase más te seguiré extrañando Te voy a hacer para no llorar por ti Para arrancar tu recuerdo de mi alma Para olvidar lo que me hiciste sufrir Mis días ya no he podido tener calma Solo recuerdos bonitos dejan en mi alma Porque si no puedo olvidarte Ya no voy a llorar al recordarte ¿Qué voy a hacer para no llorar por ti? Para arrancar tu recuerdo de mi alma Para olvidar lo que me hiciste sufrir Mis días ya no he podido tener calma Solo recuerdos bonitos dejan en mi alma Solo recuerdos bonitos dejan en mi alma Mi vida la he vivido siempre Sobre un escenario Cantándole a las emociones de mi corazón Abriendo siempre Abriendo siempre mucho el alma en todas mis canciones Viviendo siempre del aplauso Así soy feliz Será que cuando estoy cantando Me olvido de todo Quisiera siempre estar cantando Y no recordar Que cuando más te necesito Tú me abandonaste Porque si yo te daba todo Me pagaste así Y ahora crees Mujer infiel ¿Quién te va a poner El mundo a los pies Como yo lo hacía Te va a poner El ver mi amor Y te vas a morir De llanto y dolor Como me estoy muriendo Y tarde vine a darme cuenta De lo que valía Bien dice Bien dice que el amor Ciego es una gran Verdad Y ahora crees Mujer infiel ¿Quién te va a poner El mundo a los pies Como yo lo hacía? Como yo lo hacía Te va a poner El ver mi amor Y te vas a morir De llanto y dolor Como me estoy muriendo Ya no me digas nada Levanta tu mirada Levanta tu mirada Quiero ver tus ojos Una última vez Ya no derrames llanto Si no soy tu destino Yo en tu camino No me interpondré No voy a detenerte Aunque el golpe Aunque el golpe sea fuerte Agarra tus cosas Y vete con él Solo espero que seas muy feliz Y dichosa Que vivas rodeada de cosas hermosas Que nunca en tu cama Se apague la llama Cuando estés con él Que no dejes de ser La princesa del cuento Que te dé su vida A cada momento Que vivas Aquena al arrepentimiento Como lo soñé Te deseo buena suerte Porque yo sé perder No voy a detenerte Aunque el golpe sea fuerte Agarra tus cosas Y vete con él Solo espero que seas Muy feliz Y dichosa Que vivas rodeada De cosas hermosas Que nunca en tu cama Se apague la llama Cuando estés con él Que no dejes de ser La princesa del cuento Que te dé su vida A cada momento Que vivas Aquena al arrepentimiento Como lo soñé Te deseo buena suerte Porque yo sé perder Música 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 Las ganas de abrazarte Y de besarte Hicieron que olvidara Una promesa De no volver en la vida A buscarte De aguantar aquí Firme la tristeza Las ganas de abrazarte Y de adorarte Hicieron que viniera Hasta tu puerta Confieso nunca pude Olvidarte La herida de tu adiós Aún sigue abierta No puedo dejarte No puedo dejarte De amar Por eso hoy te vine A buscar Las ganas de abrazarte Me vencieron No pude aprender Estar sin ti Mis sueños con tu adiós Se te rompieron Y en poco empezaron A morir Las ganas de abrazarte Y te me vencieron Te trajeron de la mano Hasta aquí Muchas noches sin ver Y te me dolieron Es difícil mi amor Estar sin ti Y por más que intento No puedo arrancarte De mi alma Y sigue Y sigue A ver No puedo dejarte De amar Por eso hoy te vine A buscar Las ganas de abrazarte Me vencieron No pude aprender Estar sin ti Mis sueños con tu adiós Se te rompieron Y en poco empezaron A morir Las ganas de abrazarte Me vencieron Me trajeron de la mano Hasta aquí Muchas noches sin ver Y te me dolieron Es difícil mi amor Estar sin ti Estoy Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido De un hombre Que era valiente Alegre y decente De eso soy testigo Con las damas caballero Amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camino Barrera Porque era indio sureño Y padre de muchos Frontera, frontera Un día domingo Mi pueblo Conoce una chula Saliendo de misa Reverencia Reverencia Su sombrero Y la chula coqueta Con él se deslizaba Y a por la noche En la feria Andaba en sus brazos Estando pepita No imaginaba No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido Cuando el bandido bailaba Cuando el bandido bailaba Vallarta tocaba Se le acercaba Se le acercaba Por la espalda Y contra el bandido Vacía su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola Nunca Tendrás derecho De olvidarme Mi permiso De arrancar De tu mente Y corazón Nunca Vas a dormir Sin soñarme Y a despertar Sin desviarme En cuanto Aparezca el sol Nunca dejarás De amarme Ni escucharme Voy a estar Está en la sopa Voy a estar En cada gota De tus lágrimas Mi amor No basta Un adiós Para dejarme De amar No basta Renunciar a mí No basta Alguien más En mi lugar No basta No basta Un adiós Para dejarme Para dejarme Para dejarme De amar No basta Renunciar a mí No basta Alguien más No basta No basta No basta Que te hice feliz Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a sufrir Por mí Por mí Quisiera saber ¿Qué pasa con tu vida? Mi corazón En el ocaso En el ocaso De mi vida Aún estoy loco Por verme en tus ojos Amándote a ti Ni la distancia Ni el tiempo Han logrado Que deje el pasado Y me olvides Al fin Si a tu corazón No ha llegado El olvido Que aún siguen siendo mías Las noches De tus sueños Mándale un suspiro A mi corazón En el ocaso De mi vida Aún estoy loco Por verme en tus ojos Amándote a ti Amándote a ti Ni la distancia Ni el tiempo Han logrado Que deje el pasado Y me olvide Al fin Con palabras sencillas Hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y sé la lección correcta de elegirte para estar siempre con mí Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y sé la lección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y es sin duda alguna, cuanto me gustas Como estás amigo mío, tanto tiempo que se ha ido No nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende Esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? He cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrar Con el par de bolsas rotas Un orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo están esos proyectos? ¡No se lo digas a ella! ¡No se lo digas a ella! ¡No se lo digas a ella! Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar Y no se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Y dile que soy triunfador Y no se lo digas a ella, que me voy en la misma copa Que uso en la misma ropa, que vivo en el mismo lugar Y no se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Y dile que soy triunfador Y no se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella ¿Qué estás haciendo? Hoy te encuentras perdida como yo No lo niegues, se te nota kilómetros de aquí ¿Por qué te empeñas en ese orgullo que te hace daño? ¿A quién engañas? Yo siento lo mismo al despertar ¿Por qué no cambias? Tus rechazos por caricias como ayer Si tú bien sabes que a dónde vas te seguiré Me urge encontrarte que escuches lo que te diré Te necesito porque aún te extraño Aún leo esas cartas que escribiste para mí Te necesito porque aún te quiero No le temo a tu partida Sino a tu olvido Sé que hay detalles Nada del otro mundo, entiéndelo Puedo arreglarlo El problema es más fácil que extrañarte Dime cómo avanzar si nunca pones de tu parte No seas cobarde Debes apostarle al amor Que no te quiero Y me la paso recordando noche y día En aquellos momentos que eran mías Te necesito porque aún te extraño Aún leo esas cartas que escribiste para mí Te necesito porque aún te quiero No le temo a tu partida Sino a tu olvido Hoy hace un año que te perdí Y me armé de valor Y me armé de valor para estar aquí contigo Y decirte Que te extraño Y échale, magué Aunque no encuentro mi pretexto Aquí estoy Hoy No me pude aguantar Las ganas de verte Hoy Yo sé que no quieres verme Ya me voy Ya no quiero causar Ni más daño ni más dolor Hoy Hoy hace un año que me fui Hoy hace un año te perdí Hoy hace un año Que no supe qué pasó Y me volví loco Y creo que loco es poco Hoy Hoy es el aniversario De un adiós Hoy es el aniversario De un adiós tan sin razón Y que no sé cómo me ha atrevido A venir aquí contigo Si no aguanto la vergüenza Y es que todavía perdón No te perdí No te perdí Perdóname Mi amor Mi amor Y sigue Hoy hace un año que me fui Hoy hace un año te perdí Hoy hace un año, que no supe que paso, me volví loco, y creo que loco es poco Hoy es el aniversario, de un adiós, hoy es el aniversario, de un adiós tan sin razón Y que no se como me ha atrevido, a venir aquí contigo, si no aguanto la vergüenza, y es que todavía perdón No te pedido, perdóname, mi amor Perdóname Perdóname Muevelo Si tú estás gozando Muevelo 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 Como lo haces Muevelo 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 Como lo haces Ven a bailar Ven a gozar Muévelo Muevelo Muevelo que sabroso Muevelo Muevelo Como lo haces Muevelo Muevelo Que sabroso Muevelo Muevelo Como lo haces Esa chica cuando mueve la cintura Esa chica cuando le dice sabrosura Toda la salla se prende en su vela, esta canta ya quiere a Estela Quiero a Emel y también a Pamela, pero no quiero a ninguno, chico mariposa Son los guerreros y vienen con sus cosas, alza la mano, está agotando Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Y como lo haces, rico mamacita, gózala Y esa chiquita, como lo mueve, mueve Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Todos en el verde estaban tomando, las mujeres estaban bailando Ni un cojo estaba saltando, ni un ciego estaba mirando Ni un calvo estaba vinando, ni un sordo estaba escuchando Alza la mano, está gozando, alza la mano, está gozando Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo haces Música Ah, qué tristeza tan grande La que mi pecho marchita Cuando se acercan mis hijos Con tristeza en sus caritas Y llorando me pregunta ¿Dónde está mi mamita? Tu madre ya está en el cielo Dios se la quiso llevar Decidió prender su vida Y lo gritó sin dudar Mejor que viva mi niño Doy mi vida en su lugar Cuando el doctor me pregunta Señor, ¿cuál es su opinión? Le dije, quiero a mi esposa Salve, remela, por favor Después me fui con mi esposa Y al mirarme se sonrió Amorcito de mi vida Esto no tiene remedio Te encargo mucho a mis hijos Brindales paz y consuelo Recuérdales que su mami Los cuidará desde el cielo Las tardes me traen recuerdos Hasta me pongo a llorar Al ver mis hijos jugando Dicen que te oyen hablar Y que les dices Hijitos Cuiden mucho a su papá Tres niños y un hombre triste Con flores se van a adornar La tumba de una gran madre Que siempre recordarás Y yo por mi parte, mi vida Nunca te voy a olvidar Yo por mi parte, mi vida Nunca te voy a olvidar Y yo de por el cielo Nunca te voy a olvidar A ti y a mis hijos Amor mío La tumba de una gran madre No me acuerdo Y quiero acordarme De lo que haya vivido contigo Si sufrí, si lloré, no me acuerdo Porque vivo en mil copas Te digo No importa, no creo que te importe De lo que haga o no haga conmigo Si caí Si caí Fue buscando tu olvido Y vagando En mil copas Te digo Si tú crees Que el dolor ya pasó Andas mal Porque falta lo peor Yo te juro No vive en el mundo Que en resumen Que en resumen Que a mí me ganó Si te vas Y no vuelves jamás Hallarás tu más grande castigo Cuando estés Cuando estés Abrazada con otro Me verás En mil copas De vino No me importa No creo que te importe De lo que haga o no haga conmigo Si caí Si caí Fue buscando tu olvido Y vagando En mil copas Te digo Si tú crees Que el dolor ya pasó Andas mal Porque falta lo peor Yo te juro No vive en el mundo Quien presuma Que a mí me ganó Si te vas Y no vuelves jamás Hallarás tu más grande castigo Cuando estés Abrazada con otro Me verás En mil copas De vino Nunca podrás Olvidarte de mí Y así se va Y oiga Pero con pedillos Ya te veo Con quien estás A su lado pagarás Todo lo que tú me hiciste Y tu corazón Entenderá Cuanto duele Soportar Una traición Hoy Nunca podrás Olvidarte de mí Y en cada beso Me vas a sentir Cuando otras manos Te rocen la piel Va a dolerte Más la herida Nunca podrás Olvidar el ayer Y en tu tristeza Ya vas a entender Cuanto en verdad Yo te pude querer Vida mía Prepárate A sufrir No te rías Ya verás Que muy pronto Tú vendrás A rogar Que te perdone Así son las reglas El amor Quien lastima Siempre encuentra Su prisión Nunca podrás Olvidarte De mí Y en cada beso Me vas a sentir Cuando otras manos Te rocen la piel Va a dolerte Más la herida Nunca podrás Olvidar el ayer Y en tu tristeza Ya vas a entender Cuanto en verdad Yo te pude querer Vida mía Prepárate A sufrir Nunca podrás Olvidarte De mí Que te vas a olvidar De mí Hey No te rías Ya verás Que muy pronto Tú vendrás A rogar Que te perdone Así son las reglas El amor Quien lastima Siempre encuentra Su prisión Su prisión Nunca podrás Olvidarte de mí Me da risa Cuando pasas Muy cogidita Del brazo Con alguien Que ni por chiste Se me puede Comparar No trates De presumirme Con un tipo Tan barato Que los cría Y ellos se juntan Dice así El viejo Referar Puedes hacer Lo que quieras No me importa Ni tantito Cuando yo tiro Una chancla No la vuelvo A levantar Tú sabes Que te conozco Como mula Descarriada Toda la queda Picones Es porque picada Está No te das cuenta Que ya pasaste De moda Si un día Te quise Fue por equivocación Por eso Al verte Con un tipo Tan barato En vez de enojo Risa Me causan Los dos Puedes hacer Lo que quieras No me importa Ni tantito Cuando yo tiro Una chancla No la vuelvo A levantar Tú sabes Que te conozco Como mula Descarriada Toda la queda Picones Es porque Picada Está No te das cuenta Que ya pasaste De moda Si un día Si un día Te quise Fue por equivocación Por eso Al verte Con un tipo Tan barato En vez de enojo Risa Me causan Los dos De nuevo El amanecer Me sorprende Solo en la cama Otra vez Y me duele Y me duele Y si sigue Maguey Música De nuevo De nuevo El amanecer Me sorprende Solo en la cama Otra vez Y me duele Que tú conmigo No estés De compañía Como te extraño Mi amor De noche Y día Y me abrazo De la almohada Y la beso Imaginando Que te tengo Entre mis brazos Y mil besos Te estoy dando Es así Como me duermo Y es así Como despierto Tal vez ya no vuelva a verte Porque sin verte Me muero Otra amanecer Y de nuevo Solo Volteo a mi lado Y tú ya no estás Y no sabes Cuanto Cuanto Te extraño Y sigue Y sigue Sigue Maguey Y me abrazo De la almohada Y la beso Imaginando Que te tengo Entre mis brazos Y mil besos Te estoy dando Es así Como me duermo Y es así Como despierto Tal vez ya no vuelva a verte Porque sin verte Me muero No 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 Música Detrás de la puerta lloraban mis hijos Temblando me decían no te vayas papá ¿Por qué nos preguntan que con quién nos vamos? Si nosotros juntos queremos estar Si ya no se quieren ¿por qué nos separan? Te queremos mucho y también a mamá A ver tú decide con quién quieres irte A mí o a mi hermano ¿a quién quieres más? Mis piernas se doblaron, los abracé llorando Y estando de rodillas yo les pedí perdón No pude convencerlos que hay veces que los padres Debemos separarnos si ya no existe amor Me despedí de ellos sintiendo que morían Y a Dios le pido siempre les dé su bendición Porque los hijos sufren la ausencia de los padres Sin ser culpables pagan la pena de un error A veces sin darnos cuenta Los padres destruimos la vida de nuestros hijos Y sembramos en sus almas el odio y el rencor Ellos no tienen la culpa No deben llorar nuestras penas La cruz que se forma en pareja Cargarles problema de dos Mis piernas se doblaron Mis piernas se doblaron, los abracé llorando Y estando de rodillas yo les pedí perdón No pude convencerlos que hay veces que los padres Debemos separarnos si ya no existe amor Me despedí de ellos sintiendo que morían Y a Dios le pido siempre les dé su bendición Porque los hijos sufren la ausencia de los padres Sin ser culpables pagan la pena de un error ¿Qué estás haciendo? Hoy te encuentras perdida como yo No lo niegues Se te nota kilómetros de aquí Porque te empeñas en ese orgullo que te hace daño ¿A quién engañas? Yo siento lo mismo al despertar ¿Por qué no engañas? ¿Por qué no engañas? Tus rechazos por caricias como ayer Si tú bien sabes que a dónde te va Te seguiré Me urge encontrarte que escuches lo que te diré Te necesito porque aún te extraño Aún leo esas cartas que escribiste para mí Te necesito porque aún te quiero No le temo a tu partida Si no a tu olvido Si no a tu olvido Dime cómo avanzar Dime cómo avanzar Si nunca pones de tu parte No seas cobarde No seas cobarde No seas cobarde Debes apostarle al amor Que no te quiero Que no te quiero Y me la paso recordando noche y día En aquellos momentos que eran mías Te necesito Te necesito porque aún te extraño Aún leo esas cartas que escribiste para mí Te necesito porque aún te quiero Te necesito porque aún te extraño No le temo a tu partida Si no a tu olvido No le temo a tu partida La ternura que veo En tu cara bonita Y el color de tu pelo Es lo que me fascina Son mil cosas tan bellas Que no puedo olvidar Las caricias que un día Me hicieron volar Aquel día en que fuiste Mía Aquel día en que fuiste Todo mía Solo mía y nada más Me tentaban Me tentaban las manos Me tentaban las manos Me tentaban las manos Y latían Mi corazón sin parar Aquel día en que fuiste Toda mía Solo mía Y nada más Música Son mil cosas tan bellas que no puedo olvidar Las caricias que un día me hicieron volar Aquel día en que fuiste mía Aquel día en que fuiste toda mía Solo mía y nada más Me temblaban las manos y latían Mi corazón sin parar Aquel día en que fuiste toda mía Solo mía y nada más Música Música Sigue presumiendo que por ti me muero Que me tienes a tus pies con solo tronarme los dedos Dile a tus amigas que te sigo molestando Y que por las noches pedo te sigo llamando Que por las noches pedo te sigo Y que no olvido lo nuestro que soy como un perro detrás de tus huesos Música 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 Que todavía te quiero Y que no olvido lo nuestro que soy como un perro detrás de tus huesos Música 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 En la ciudad de Morelia A causa de la amapola Murieron tres judiciales Voy a contarles la historia Los mataron dos mujeres Para proteger la droga Música En un retén judicial En la curva de la huerta No alcanzaron a bloquear La flamante camioneta A bordo iban dos mujeres Con tremendas metralletas Música Música Gritaba el jefe de grupo Detengan la camioneta La manejan dos mujeres Las quiero Vivas o muertas Sé que llevan contrabando Y son pollitas de cuenta Música 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 Eran ocho judiciales Los que estaban en el pleito Pero al ver caer a tres Los otros cinco ocurrieron Desean que a pedir refuerzos Yo creo que era por el miedo Música Eran vecinas de un pueblo Llamado Villa Madero Y no quisieron ser pobres Pues les gustaba el dinero Se metieron a la mafia Por no conocer el miedo Música En esa tierra tarasca Que sirvió como escenario Mataron a la más grande En compañía de un hermano Y la otra anda por Tijuana Entregando el contrabando Contrabando Música Una vez me prometió Música Que siempre me iba a amar Música Como iba a imaginar Que conmigo jugaba Música Otro de su colección Fui solo su diversión Mi cariño se robó Destrozándome el alma Música Pues ella fue muy mala Música 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 Me quiero dedicar De hoy en adelante A olvidarla Música 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 Las gracias yo te doy Porque me has demostrado Que me amas Música Yo traigo amarguras En el alma A una amiga mía No te puedo amar Música Me quiero dedicar De hoy en adelante A olvidarla Música 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 Perdóname ya ves Que no pude jamás Dejar de amarla Música Música Las gracias yo te doy Porque me has demostrado Que me amas Música Yo traigo amarguras En el alma Ahora amiga mía Ahora amiga mía No te puedo amar Yo traigo amarguras En el alma Ahora amiga mía No te puedo amar Música 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 Música